Hola, hola, muy buenas tardes, aquí nosotros, los de la Plastita Alvera, fuimos invitados por otro comité, que es un cumpleaños de una compañera. Un comité de Sugar Lake, aquí se encuentra presente, así que estamos invitados porque aquí está el compañero, mira, es un muchachito pequeño, es el que cumpleaños, ahí para que lo miren. Hola, hola. Compañera, un saludo para tu hijo. Pues aquí celebrando el cumpleaños de mi hijo aquí, Lía, que cumpleaños de sus cinco añitos, aquí lo estamos celebrando, y pues aquí hay los tamales, hay un chile rojo, una copita, y pues aquí variedad, tipo buffet, así que aquí estamos disfrutando, y pues más que nada, celebrando el cumpleaños de mi hijo, porque pues eso es una, es un gran regalo yo creo, cada día, cada segundo de tu vida, está vivo, ya lo más importante. Saludos, gracias compañera, así que aquí está la compañera de Sugar Lake, para que vean. Pues aquí, espero que los comitées, estamos aquí invitados, esperemos que nos guste y aguantemos el ritmo. Aquí hay varias cosas Bueno, no hay comités Ah, sí, hay varios comités Lo que te he dicho, señora, también es de la puente Pero sí, placita Provecho, provecho Compañero, saludos Mira, mira Puro borrachita hay aquí Saludos Para que vean Los mamandotas Los mamandotas Aquí saludo En mi ciudad, en el evento Están en las tirongas, pero al mismo tiempo Aquí va la chiva ¿Usted también está Un poquito? Sí, yo te digo, no, que la huirye Me imagino que huirye Pues, no Hay otros más No le puse en serio Ay, yo también lo que haces ¿Y usted? Willy, ¿verdad? Sí ¿Usted? 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 Ya, 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 me quiere Marte, ya, me dio una de planta ¿Ya le di un anillo? No, 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 porque digo Por eso le dije que era De, de huirye Porque me pensé que era asustoso Ya le di un anillo Ya me dio dos, mira Para que veas, bien amarrado Ya, ni modo de zaparse Ahí con huirye ¿Y tú quién eres? Por estar haciendo tantas preguntas Yo soy de la Placita Alvera Pero no dice Oh, sí, 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 se llaman En el 2018 Solo Placita Alvera nada más Encina Encina Y mi nombre es Miguel Domínguez Para seguirle Gracias ¿Y usted? ¿Qué le dice a todos los Los demás? Jeje Una compañera que le corrió Y es, me imagino que Es decir, de la ley Compañera ¿Me equivoqué o no me equivoqué? ¿Se ve la ley? ¿No? Ah, es el gobierno ¿Eh? Gracias, saludos Aquí está un compañero también Que le hice muchas veces Tantaclón Pero yo no lo veo como Tantaclón Lo veo como quien No sé, la verdad Como hoy Compañero ¿De qué comité es esto? Soy morena Morena Pero no se ve morena No, pues es que Es de la Sextrita ¿Y de qué comité es esto? Pues de qué comité Digo, porque entiendo De fuerza y unidad De fuerza y unidad Así, potente Digo, porque es importante A morena Y ahora A la presidencia ¿Por qué? Porque Tengo que Ver por todos Como todos los mexicanos Muy más Por todos los mexicanos Seguimos siendo morena Pero hay que ver Por todos los mexicanos Muy bien Felicidades, compañero Ok, pues bueno Y aquí ya Les presenté Algunos compañeros Vamos a seguir aquí Viendo Las personas De confiarnos Hola 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 Súper ahí Sí, Breray El parque Creación Y es que me invitaron Aquí mis amigos De Morena Placita Olvera Y estamos en un parque En un parque Tengo que ofrecer En un año De vos ¿Qué es? No, no es Oscar Hola ¿Quién es? ¿Quién es? El señor ¿Quién me da eso? Se llama No, no, no Sí, 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 sí ¿Quién es? Sí Sí ¡Súper ahí! ¡Súper ahí! ¡Súper ahí! Compañeros, de Placito Alvera Hola Estamos en un parque y de verdad se está haciendo un poco de frío Y mira, mamá y hija bien cobijaditas Qué chula De pura chulada Maggie ya sabe que tiene pura chulada Y aquí está la bailarina de Puro Amor Tomás para que la mire Compañero, ¿cómo estamos? Hola Miguel Compañero, aquí para la cámara ¿De qué comité eres? Soy del comité del mire Y me hicieron una invitación Y aquí estamos visitando a Salme Saludos a todos los morenos Y solamente por el resultado Y pasamos uno Todos Gracias compañero Pablito, ¿de qué comité eres? Yo estoy de la montamera Igual aquí Yo estoy de la montamera Igual aquí Yo estoy de la montamera Yo estoy de la montamera Y lo que estamos apoyando A nuestra gente de México Para que seamos Para que seamos Buen estado Buena vida Ojalá que todos cambien Porque en realidad necesitamos un cambio Ojalá que esto se haga Y nosotros 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 necesitamos De ponernos en nuestra parte También No nomás dejar A todos los residentes No No se trata de Se trata de Pues de ponernos en nuestra parte Más que todo Investigar a los A los gobernantes O a los A los alcaldes A ver que hacen Que hacen un buen trabajo Pero Ahí estamos en la lucha Y Y a ver que Que pasa más adelante Saludos Gracias compañero Si es que ya saben Aquí estamos compañeros Lógicamente que no estamos todos los de Morena Pero todos somos Morenos Así es que los que solo no son Puro Morena Hay aquí Ok Así es que Saludos para todos Y eso es Eso es todo Lo que Les voy a decir Allí La compañera Para que vean Cómo le gusta bailar Que ole A ella le encanta bailar Que ole Que ole Ahí está el tubo señores Eran El tubo El tubo es de Hercita Si Si es muy bueno Es un tubo Es un tubo ¿Verdó? Bueno, eso es todo compañeros, así que en realidad te hago otro video. Muchas gracias por escuchar esto y nos vemos más tarde. Bye.